Hola, nosotros somos Fungalbio Materials y nacimos de un proyecto de emprendimiento académico. Somos un equipo multidisciplinar que un día se planteó la necesidad de generar materiales que tuvieran menor impacto ambiental y que fueran sostenibles e innovadores para la industria gallega. Actualmente estamos desarrollando un producto a partir del cultivo de hongos endémicos de Galicia. Sin el alcuero por sus características para la industria táctil, es impermeable, tiene la cualidad de crecer amoldándose al recipiente que lo contiene, con lo que podemos ofrecerle al cliente un producto adaptado a sus necesidades. Queremos mantener los valores éticos y ecológicos con los que nacimos y por eso decidimos constituirnos con forma de cooperativa. Además, esto permitirá apoyarnos mutuamente con el resto de cooperativas galegas del ámbito de Coruña, apoyándonos, creciendo y, sobre todo, creando renome para la marca coruñesa. Sin olvidarnos nunca de los centros de AFP que nos apoyaron desde el primer momento. ¡Gracias! ¡Gracias!